Pues yo no sé, no me he checado Pero yo creo que sí ya Porque tres minutos dura y ya Yo sí fui Bueno, me mandaron, por odioso Ese caralco Es la andropausia Y me la creí Entonces fui al doctor A que me checaran de una vez todo, ¿no? El aceite y todo en la movida Sí, todo Todo, todo El carburador, el radiador Gente que salí muy enamorada Contento No, pero me dijeron que no Que no es andropausia O sea, que soy odioso Odioso, parejo Normalito Pero es que a los hombres Como que es Como a una edad Más tardía, ¿no? Entran a No como las mujeres Entran a la andropausia ¿Cincuenta y tantos? Más, ¿no? Yo estoy con un pie ahí, ¿eh? Sí Pero la verdad Yo siempre he sido muy Especialón ¿Sí? No parece ¿No? No, te ves bien relajado No, soy Soy una persona muy difícil ¿En serio? Ay, se me hace que estás jugando No, te lo juro No te creo ¡Carla! Sí, Carlita ¿Sí es difícil? Sí Ay, ¿de verdad? Tengo un carácter espantoso Bueno, yo te conozco No, hombre No en las novelas Yo te conozco Cuando cortejabas A tu primera esposa Ay, no vamos a hablar Estamos hablando De cosas bonitas ¿Y si tiene carácter fuerte? No era de especialón No sé si porque estaba con ella Porque, bueno, no sé O sea, fueron felices Tuvieron hijos Y ya no fueron felices Pero Salud En eso es todo Lo que me refiero Es que en esa época Eras dificilón Te estamos chupando Tranquilo, Salud Tú es la de en medio Tú es la mediadora Tú es la mediadora En esa época Eras especialón Bueno Ya lo he pasado O sea, me estás diciendo Tú me conociste medio Especialón ¿Y esa fue tu percepción? Bueno, es que Dímelo, dímelo en mi cara Después de tantos años Un poco Porque íbamos de fiesta Y era así Ya hace calor Ya me quiero ir Ay, no Bueno, eso es de siempre ¿Ves? Pero ya después De Los Miserables Otra persona Otra persona Completamente Ya bonito todo Sí, 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 ya Ya No, jamás Por eso te digo No, y también es que No hemos como convivido Tampoco mucho, mucho Pero Porque no te dejas Viaje, viaje Corre, corre No, pero bueno No nos ha tocado Como un proyecto así Que compartamos juntos A lo mejor de chavitos No, nunca ¿Novela? ¿No? ¿Madres egoístas? ¿Las secretas intenciones? No ¿Mágica juventud? Alondra no Alondra Alondra, sí Ay, Dios No, ninguna telenovela No, ninguna Yo recordaría No, pero Sí, claro Te acordaría Pero yo me acuerdo de ti Pues sí, obviamente De Televisa y de verte Y así, de hola y adiós Siempre con muy buena actitud Siempre con muy buena actitud ¿Viste? ¿Viste? Buena actitud No sé, tú ¿Qué me dices? Muy sonriente Muy aliviana ¿Algo me hiciste? No, no, no No, tal vez estabas Eras como más celosón ¿Eres celoso? ¿Es celoso? ¿O eres celoso? Dice Carlita que sí No, Carla Beatriz No No, hombre Ella dice que sí A ver, ¿por qué soy celoso? Ahí te va ¿Fui celoso? Váyanse O se las preparo yo Las galletitas No, no, no A ver, ¿te pasó? Aquí hay quesitos No, pídanme yo Soy su esclavo Ay, ay, ay Esta noche soy su esclavo No digas eso Aprovechenme Sí Aquí hay quesitos Mira cómo evade Lo que es celoso No, no, no No, te quiero contar Este ¿Qué nos falta mientras? Ahorita vamos a hacer Una pastita rica para cenar ¿En serio? Sí, claro Si son mis invitadas de lujo ¿Cómo les voy a aparecer? Muchas gracias Qué rico Y no quiero Vamos a posar rico Vamos a echar el zaposo Fíjate que yo fui celoso De chavito Pero muy chavito A los 15 años Pero recontra archiceloso Madre Mal, mal, mal Sin muchas tonterías A esa edad A los 15 años Por celos Pero Por ahí de los Ya a los 20 Ya Te calmaste ¿Qué me podría dar celos? A ver ¿Qué me podría dar celos? Dice Carla que no se te ha quitado No sé por qué niega Así con la cabezal Y así A ver Dime que eso ¿Medio posesivo eres? No ¿Posesivo? Tal vez Pero eso no es ser celoso Bueno, pero eso desencadena A ver Ahí te va ¿Qué podría? Dime Móntame un escenario Donde podría sentir celos Por ti No sé Que de repente llega Somos noves tú y yo Ajá Somos noves Ajá Y yo por ejemplo Tengo una función Como ahora que estoy en Busco al hombre de mi vida Marido ya tuve Y sale el vecino Qué buen título Por cierto Muy bueno Buenísimo Y llega el vecino Y el vecino es guapísimo Llego y te digo Oye, pues fíjate que este chavo Job Como que de repente Siempre llega y me platica cosas Y me dice Es muy bueno Y que tú digas Caray Caray Que el vecino qué Y el vecino está a un metro ochente Tiene unas ¿Eso real? Está bien mamella Está muy guapo Y es súper lindo ¿Te va a escuchar? Sí, claro, claro Job ¿Ventos, Job? Bueno, de eso sale la obra Del vecino guapo Bueno, déjame decirte una cosa De verdad No me van a creer, hombre Yo me pondría celoso Ah, entonces no me quieres ¡Ah! Ahí 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 tienes la tóxica Así no Célame Porque si no Quiere decir que no me quieres ¿Sabes a mí qué me gusta? A mí me gusta incluso Que salga Mi mujer Súper sexy Súper guapa Que la volteen a ver Que enseñe pierna Que enseñe Que me gusta eso Que la volteen a ver Y que la sabrosen A mí me gusta Que enseñe su cuerpo La presumo Te lo juro Es de Carla que no Bueno Te juro O si fuera el caso contigo O contigo Te juro que sería padrísimo Pero miren Está conmigo O sea, si tienes seguridad En ese aspecto Pues yo creo que sí Porque jamás me ha molestado Y que sea guapísima Y que esté espectacular Y que la chule todo el mundo Y que Pero, exacto Una cosa es que la chulen Y que todo Pero si ella O sea, por ejemplo Yo que estamos haciendo esta Mi idea, ¿no? Y yo te digo Ay, sí Este, no Es que Job necesita que le eche la mano Unas cosas de unos videos De unos castings Entonces, este Voy a ir Y me quedo toda la tarde, noche Y llego como a las once Tarde, noche Tarde, noche y madrugada Tarde, noche y madrugada Y me echo Me escale Y empiezo a ver Y ya la veo Medio despeinada No, no, no Llegó normal Todo Tú me estuviste hablando Yo te contesté Yo, va, va, va O sea, todo No se mete ahí un gusanito Así de hijo Es que no debería de ser No, no debería de ser Pero por eso te estoy preguntando Es lo que te voy a decir Pero tú no lo haces No, yo no lo hago Tú no lo haces porque me quieres Y porque no quieres un problema conmigo Y porque sabes hasta dónde Pero sí, pero sí Si yo tengo confianza En que tú no eres ni celoso Ni eres obsesivo Ni Ni seguro Ni posesivo Ni nada Pues puedo ir para mis amigos A ayudarlos a hacer casting, digamos Sí Pero bueno, hasta Si van muy, muchos, muy seguiditos Si te ibas a las dos de la mañana Así dices Oye Sí, ya no está Pero si es de vez en cuando Ajá, de vez en cuando No pasa nada De verdad, ¿eh? De verdad Entonces no Pónganme a prueba Pónganme a prueba No es tan celoso No, no soy celoso Te lo digo de verdad Es que otra cosa es Que veas una falta de respeto Ay, mira ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? No sé No sé ¿Se hizo pipí el teléfono? No, la cerveza Ten, ten, ten ¿Qué loco? O así de Ay, estamos viendo la tele Y de repente me ataco de la risa ¿Qué pasó, mamá? Ah, nada Es que me mandó mensaje Hub y me dio mucha risa Bueno, como que ya es mucho hub, ¿no? Sí Exactamente A ver Si es todo hub y hub y hub y hub 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 Este fue hub Fue hub Busco al hombre de mi vida Quiero que te alejes de él inmediatamente No quiero que vuelvas a ver a Hub En tu vida ¿Viste, viste? En tu vida vuelves a ver a Hub No manches En tu vida Siéntese, por favor Viste Ese Hub se manifestó, eh No, no, no Oye, oye Ya no hacemos hipótesis No, no, no Ya queremos que nos digas la verdad de Hub Entonces Siéntate, mujer Voy por una No, no pasa nada Sí, más bien No, déjame Déjame, sí, Martita Se me va mi carrito Espérame, espérame ¿Eh? Martita Ya se nos va Martita Porque Hub es el vecino del 512 De la obra de Pues cuando fue de mi vida Ah, pues ahorita vas a ver a mi vecina Ah ¿Hay una vecina? Martita Martita, perdón Acaba Martita Martita Hola Con mis amigas Anastasia, Juliana Buenas noches Fíjate que ¿Qué hizo ahora? No, yo no Me da mucha pena Se acaba de ir una amistad Acaba de la señora Mucha chica Como que se puso medio loco La excitación Y se le salió todo Y nos batió ¿Qué se le salió todo? No, no, no La espuma La cerveza Nada más Martita, por favor No, yo no puedo estar lisiada Te ayudo Te ayudo Te ayudo Te ayudo Te ayudo Bueno Contrataciones al 692 Así Ahí está Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Martita Muchas gracias Martita Con permiso Adelante Gracias Muchas gracias No dejes entrar a nadie Si se acerca aquí Oye Ningún vecino De exacto De ningún lado Oye, qué onda Entonces quiero preguntar ¿Esto es en la obra de teatro O es en la vida real? Es en la obra de teatro Sí Es en la obra de teatro Ah, yo ya me estaba enchilando Espérate No, es que fue demasiado Lo que pasó ahorita Dije ¿Qué onda con esa Venida del señor? Ay, perdón Sí, tuvo cañón Llevo el papo Llevo el desnome Sí, soy muy celosa Muy ¿Tú sí eres celosa? Sí Yo me lo hubiera imaginado ¿Te lo has tratado? Yo creo que por eso Nunca he hecho un trío ¿Te lo has tratado? Nunca quemé Reversa, reversa ¿Fue eso lo que dijo? No Por otra vez, perdón Reversa Ahí va el play Yo creo que por eso Nunca he hecho un trío Pausa Pero, ¿y eso qué? Bueno, está bien Lo quiere compartir ¿Pero eso qué tiene que ver? No, lo veo besándose Besándose por otra Aunque yo esté ahí presente No la agarro del pelo Anastasia Anastasia No, o sea, es algo que no No te llama Y a mí me gustaría Exactamente que mi pareja Me viera con otro hombre O sea, no Yo no podría verlos Aunque esté ahí Aunque me digan Ven, entrale No, señor ¿Cómo que ven, entrale? Es al revés No sé Ustedes dos Por eso nunca lo he hecho No sé Como sea No, no A mí No, no, no Lo de los tríos No, lo de los tríos Celosa, normal Celosa de que Miren, los hombres Tenemos algo muy Que está muy mal Y solemos hacerlos Además Correo aéreo Ah, correo Ay, es un avioncito Correo aéreo, sí No nos alcanza No tenemos aquí Ni pa' pronto Correo aéreo Y dice Pregunta al público Pregunta a Anastasia ¿Qué se siente El papa Ni... ¿Qué? Ni... Claro Si se siente Cómoda Con el vestido Me veo incómoda Un poquito Es que de repente Como estoy haciendo así Siento que se me está subiendo Y subiendo Y yo creo que Usted es lo que quieren ver ¿Quieres ponerte más cómoda? No, no sé ¿Te quieres cambiar o algo? No, tal vez poner algo Porque esto me está Produciendo más calor ¿Qué te pido? ¿Qué te ponemos? Te estás subiendo la pierna Con el rostro ¿Qué te ponemos? Ajá ¿Quieres cambiar? ¿Quieres cambiar la fila? Ay, mira que Porque me veo muy mal Me veo que estoy aquí moviéndome Ay, perdón Ay, que enseñe A ver, si a ella no le importa ¿Por quién la dejan? No, porque sí O sea, me ven incómoda Porque me siento Ay, no ¿A poco el algoritmo No permite YouTube y eso Que enseña pierna? ¿No? ¿De qué nos enseña pierna? Déjame decir una cosa, eh ¿El algoritmo no deja? Ahí te va Ay, mira Yo cuando llegué a este Estoy pensando apenas En la onda digital De todos estos contenidos Dije ¿Qué maravilla? Que en este mundo De YouTube Y todo eso Hay una libertad bárbara De decir lo que quieras Y como quieras Y No, hombre Hay una cantidad De reglas Que hay que respetar Y seguir No se pueden decir Mil palabras Este No, vamos Porque si no Bueno, puedo ir por mi jeans Y me pongo el jeans Si quieren Ah, no Como tú te sientes cómodo 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 Cómodo, compadre No, pero si hay problema No, pero si hay problema con el algoritmo Exacto Si hay ¿Y así? Ay, que enseñe bien Oiga, productora El que no enseña No vende Por favor Ahí El pierno loco Que aprovechemos Exacto Mis piernas famosas Ahí está Listo Bueno, entonces Bueno, entonces Estamos con los tríos Pero a ver No, no Ah, los tríos No, los tríos Acá mi comadre Tiene una fijación con los tríos Porque ya habíamos pasado A otra cosa Estamos con los hombres Que la verdad Los hombres La mayoría Si tenemos cosas Que no están padres Por ejemplo Somos El El ojo alegre No es No es Infidelidad Pero a lo mejor Pasa una mujer Y volteas a ver O algo Y eso es muy incómodo Para ustedes Eso les molesta Es que depende Cómo lo hagan O sea, si lo hacen así Así Que perros, ¿no? Y no perros Porque no vamos a A insultar a los animalitos A los perritos Que los amamos A los bellos No, pero Es como una falta de respeto Hacer esto Así que se te salga la baba Es una falta de respeto Porque yo creo que a ustedes Tampoco les gustaría Que uno esté así Otra cosa Es que Ay, mira que hombre Tan guapo Como Cobre Mira que guapo está ¿No? Pero Hasta te lo cuento Claro Si eres mi pareja Te lo platico Te lo comparto A mí en lo personal No me molesta De hecho Nos pasamos claro yo Viendo gente para cuestiones O proyectos O sea, mira Tiene perfil como de artista Este puede ser Oye, este está muy guapa Y yo le digo Mira que guapo Bueno, yo no le digo Porque ella sí es celosa Pero ella sí me dice a mí Oye, mira Mira que guapo A ver Sí Cuando somos celosas Es con justificación He sido celosa Pero porque me han dado Motivos Ah Distinto Que si te han dado Qué maravilla Oye No, motivos Me han dado motivos Cuando he sido celosa He sido pocas veces En mi vida A ver Pero si no me dan motivos Soy súper relajada Te lo juro Soy bien relajada Pregúntale a la señora Si tiene motivos No tiene motivos Ay, ya lo gritó Pues sí, pero nunca Todo el mundo se enteró A ver, eso es cuando Te han puesto el cuerno Bueno, mira A mí me ha pasado Que he estado Ay, qué asustado Ya te aventó la bola Ándale, pero ¿a dónde cayó? Es que rebotó Ya no tienes ni ¿A quién le dio Al pobre de Brian? Pobre Tú sí te lo mereces, gacho Ay, tu pobre novia No, le pega a la novia Esa pelota que tiene ¿Qué tiene? Una carita enojada ¿Sí? ¿Ah, sí? Así me trata Es un emoji A pelotazos, sí Como debe de ser Échame una Debería, manzala bien, hombre Mira A ver Otra cerveza Así me trata A pelotazos Si así es aquí Públicamente, imagínate En la casa Como debe de ser Igual es pelotapum Oye Pórtese bien Pórtese bien Para que no Regresando al tema A lo que ha pasado Regresando Los tríos Porque los tríos Porque los tríos No, a mí me ha pasado Que estoy con hombres O sea Que están conmigo Pues mi pareja Y que pasa Una chava muy guapa Y todo Y no voltean O sea Saben O sea, como que No sé Les tienes No, ya te Te tienes Dejusticiados Claro Ay, no No, puede ser Que sí te tengan miedo Más si tú eres Como directa Y decir Soy celosa Y no me gusta También son tus reglas Como que Como que me chorean Muy fácilmente Ahorita Pensándolo bien Ya viste Esa chava Qué guapa ¿Cuál? No sé ¿Cuál? No, no sé Pero si te dicen No, no ¿Te han puesto el cuerno alguna vez? Tú sientes Tú sientes Cuando un hombre La mirada de un hombre Decir Mira, una mujer muy guapa O así de Me la quiero echar Te lo juro que no Te lo juro que no A ver Voy a defender a los de mi raza Y te voy a decir por qué ¿Por qué? A mí me pasa Que yo estoy viendo A lo mejor una mujer Pero X Viendo nada más Porque ahí viene Está pasando Y pum Viene el pelotazo Versión ZAPE Y me la arman de jamón Pero ni por aquí Estaba yo Me la quiero echar Que es cosa más Para nada Te lo juro Ah, no me crean ¿Cómo la ven? Yo estoy del lado de Carla No me crean No, es que no siempre Es el sexo No siempre es la sabroseada No siempre es el que No es cierto No, no es que sea No siempre Sino que hay veces Donde se les nota Una cosa es lo que te digo Puedes ver a una mujer Y dices Ay, me dice Está bonita Otra que dices Qué bueno A ver, ¿qué pasa, papito? Así despierta Ajá ¿Qué pasó? De plano Hay diferente Mirada Hay diferente Todas las que aplauden Aplauden pura mujer, ¿eh? Aplauden pura mujer Bien, entonces, Brenda Tú no aplaudiste Bien O sea, qué ganas De tener esas pelotas En mi vida Toma A ver ¿Qué pasó? No Cómpratelas Para el próximo A ver, espérate La mirada es diferente Bueno ¿Por qué diferente? Hay algo Hay algo que les cambia A ver, pero a ver También hay caballeros Que no son tan caballeros Que son bien huilos O se les nota Como dice Anastasia En la mirada O sea, que te sabrosean así Desde que te ven Pero lo sientes Lo sientes Es muy distinto A un hombre que Por ejemplo, yo veo Que tú eres muy sociable Y como muy apapachador Y así Es muy distinto O sea, yo a ti no te veo No soy sociable para nada Pero yo te veo A ver Te lo juro No soy Ay, entonces Viste, soy un maldito Un maldito mentiroso Soy hipócrita Eres buen actor ¿Ves? Como teníamos razón Eres buen actor Y llevo el papo del desmone Y llevo el papo del desmone Y levo el papo del desmone Y levo el papo del desmone